Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo haremos un resumen rápido del mercado para esta próxima semana. Sobre todo nos fijaremos en Bitcoin ya que es lo único que está abierto durante el fin de semana. Quería hacer un directo dentro de muy poco tiempo, de hecho eran dentro de 20 minutillos, pero no me encuentro muy bien en estos momentos. Seguramente lo aplacemos para el martes que será el último día que pueda estar con vosotros antes de irme al viaje. Así que dicho esto pasemos a repasar el mercado rápidamente. Te recuerdo que tienes el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción donde os paso todas las señales de criptos en spot y futuros operaciones con el SP500, el euro dólar, el oro y mucho más. Y dicho esto, démosle mandangón. No sé si alguno de vosotros recuerda el último vídeo que os hice acerca de Bitcoin. Justo fue subido hace exactamente tres días y básicamente, por lo que os decía, de forma muy simple para que lo entendáis, es que estábamos dentro de un pequeño rango. Faltaba una toma de liquidez en 23.800 y obviamente estamos viendo que por debajo de 22.600 también hay muchísimas zonas de absorción. En este caso, y muy importante, lo que debemos entender antes de operar es que tenemos que tener cuidado siempre que operamos. Bien, cuando estamos en un pequeño rango, yo os recomiendo que antes de que se confirme una ruptura de rango, operéis dentro del mismo. Es decir, por la parte alta del rango entraríamos en corto y por la parte baja del rango confirmando soporte en un gráfico de 4 horas, entraríamos en long. Bien, ¿qué ocurre? Si queremos confirmar un movimiento más grande, se debe de producir, en este caso, justo lo estáis viendo en un gráfico de 4 horas. Este es el vídeo del otro día, ¿vale? Para quien no lo sepa, este no es el precio actual de Bitcoin. Justo, en este caso, lo que esperaríamos sería un cierre de una vela de 4 horas por encima del nivel 23.280. Esa superación del mismo nivel, lo que a mí me daría a entender es que Bitcoin quiere subir a los 24.000 dólares o al menos a esta toma de liquidez en un gráfico de 4 horas, que aproximadamente estarían 23.800 dólares. Yo recomiendo que siempre que rompa una zona de estructura, en este caso un canal, ahí sí que me posicionaría o bien long o bien short. Pero hasta entonces los movimientos suelen ser un poquito lentos, un poco más aburridos, sobre todo en las altcoins, si os fijáis. Siempre que Bitcoin está en rango, muy pocas altcoins realmente destacan, pero cuando se produce un movimiento muy fuerte en Bitcoin, ahí es cuando las altcoins juegan muchísimo. Bien, pues si pasamos al análisis técnico en estos momentos, bueno, pues aquí tenéis más o menos marcados los niveles que teníamos la semana pasada. La última vez que hicimos análisis de Bitcoin y obviamente durante esta semana no os tenemos que posicionar de nuevo. Ya sabéis que viene una semana cargadísima de noticias. Tenemos miércoles subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en, obviamente, América. Tenemos, en este caso, subida de tipos por parte del Banco Central Europeo y tenemos otras noticias más que las iremos comentando a lo largo de esta semana. Bien, yo me voy de viaje, así que obviamente, pues, notaréis un poco mi ausencia. Espero poder ayudaros en todo lo que pueda, por supuesto, pero obviamente me va a costar mucho más. Así que bueno, dicho esto, pasemos a analizar Bitcoin en un gráfico de 4 horas. Fijaos justo en el movimiento que yo os comenté el último día. Es decir, si tú quieres posicionarte en long en Bitcoin o en short, yo personalmente los fines de semana me los tomo un poco más relajado, más tranquilo. No suelo abrir operaciones porque suele liquidar bastante Bitcoin los fines de semana por experiencia que he vivido anteriormente. Y luego cada uno quiere ir sin miedo al éxito apalancado por 100 en Rose. Bueno, pues, no sé, allá tú, si te apetece tirar dinero, dale caña. A por mí no hay ningún problema. Yo personalmente los fines de semana me los dedico un poco más a estudiar y listo. Bien, pues básicamente aquí lo tenéis. Resistencia, resistencia, resistencia. En un gráfico de 4 horas, si vosotros os fijáis en este punto, básicamente en los 23.250 aproximadamente, bueno, 300 más o menos. Resistencia, ninguna vela cierra por encima con cuerpo. Resistencia, 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 resistencia. Y aquí lo que tenemos en 23.800 es un punto muy importante de toma de liquidez para Bitcoin. ¿Vale? Esto no es una resistencia, sino que es una toma de liquidez donde se confirma realmente si el movimiento puede seguir subiendo o ese es el tope. Bien, ¿cuándo hubiésemos entrado nosotros en long? Pues está claro que nuestra entrada en long, en un gráfico de 4 horas, se confirma en esta vela. Problema, que obviamente la vela cierra muy por encima. Cierra en este caso sobre el nivel 23.400, 23.500, ¿no? En este caso pues cerraría la vela en 23.425. Bien, entonces si yo me hubiese ido a un gráfico de una hora, para mí el movimiento estaría confirmado, por supuesto, después del cierre de la vela por encima de 23.300. Por lo que yo entraría en la siguiente vela con mi Take Profit. En primer lugar, mi Take Profit de esta operación estaría en el cuerpo de la vela y en segundo lugar tendríamos un segundo Take Profit en la mecha, ¿no? Más o menos sobre el nivel 23.800 dólares. Si os fijáis, justo en estos momentos, en un gráfico de 15 minutos, Bitcoin está por debajo de esa mecha que yo os he enseñado. Por lo tanto, sabemos por ahora que es una simple toma de liquidez para continuar dentro del rango. Para que sea un movimiento real, en este caso en Bitcoin, debería mantenerse en varias velas de 4 horas y sobre todo en diario por encima del nivel 23.300. ¿Para qué exactamente? Bueno, pues si os fijáis, en este caso, en una temporalidad diaria, siempre que se rompe un nivel, en este caso pues hablaríamos del nivel 23.200, 23.300, fijaos lo que ocurre en una temporalidad diaria. Estamos en estos momentos, ¿vale? Es decir, fijaos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas cierran por debajo del 23.000, bueno, del 23.100, 150 aproximadamente. Con lo que sabemos, si nos vamos en una temporalidad diaria, que Bitcoin tiene un gran recorrido en estos momentos. Una vez se rompe, ¿vale? Obviamente ahora ya es tarde para mirar ese movimiento. Aproximadamente sobre estos niveles, ¿vale? Fijaos lo que ocurre en un time frame diario, más o menos sobre el nivel 23.800. Tocamos, fuera. Tocamos, ninguna vela cierra por encima del 23.800, aunque dejan, ojo, dejan mechas por encima. Seguimos y aquí se produce un punto muy importante de inflexión. Fijaos lo que ocurre en el nivel 23.800. Es una zona muy, muy operada. Es decir, fijaos que aquí actúa como resistencia, resistencia y aquí hay un cambio de estructura de bajista-alcista. Y posteriormente confirmamos de nuevo, es decir, hay un order block muy importante sobre el nivel 23.800. Y es el que nosotros vamos a valorar en un gráfico de 4 horas o en una temporalidad diaria. Si Bitcoin en un gráfico de 4 horas es capaz, en la próxima vela o en las próximas siguientes velas de hoy, encerrar por encima del nivel 23.800, pues está claro que el target son los 24.400 aproximadamente. Es decir, pues más o menos se produciría un movimiento de este estilo, ¿vale? Un rompe, apoya y vamos a nuestro target 24.400, que sería más o menos este nivel de aquí, ¿vale? Si no consigue romper Bitcoin en un gráfico de 4 horas, ¿qué pensáis vosotros que va a ocurrir en una temporalidad más o menos de 4 horas? Fijémonos, 23.800 que están justo aquí, en estos momentos, lo que tendremos es un nuevo rango en el cual estará comprendido entre el nivel 23.800, que sería esta zona de aquí arriba, y por supuesto por la parte baja 23.300 aproximadamente. Tenemos, ahora bien, un nuevo rango, ¿no? ¿Lo ves ahí? Por lo tanto, ya sabemos cómo se opera dentro de un rango, ¿no? Por la parte alta abrimos operaciones en corto y por la parte baja abrimos operaciones en largo. Hasta que no se produzca un movimiento más grande, que en este caso podría ser una ruptura y una distribución a la baja, en este caso por debajo de estos lows de aquí, seguimos dentro de un pequeño ranguito, ¿vale? Por lo tanto, no os tengo que decir absolutamente nada más. ¿Cuándo se produciría un movimiento mayor? Bueno, pues está claro, ¿no? Y lo tienes, por la parte alta y por la parte baja. De hecho, es lo mismo que os comenté la última vez. Es decir, si nosotros queríamos que Bitcoin rompiese tanto por la parte alta como por la parte baja, para mí, en un gráfico de 4 horas, se debía confirmar el siguiente movimiento. Ahora es muy bonito, obviamente, porque ya ha ocurrido. Pero hasta que no ocurre, yo no sé qué puede pasar. Por lo tanto, el movimiento que yo busco más o menos es algo del estilo, ¿vale? Es decir, romper estos lows y romper estos highs de aquí. Así que muy simple en estos momentos. Para esta semana tendremos, obviamente, análisis hasta que me vaya de viaje. Y seguramente de viaje también os intentaré actualizar el mercado, ¿vale? En estos momentos, pues, simplemente esperamos en una temporalidad diaria una toma de liquidez por encima del nivel 24.000. Es decir, 24.000, 24.500, 25.000 dólares. Si en una temporalidad diaria somos capaces de superar estos niveles, para mí ahí sí que Bitcoin a corto plazo sería muy alcista. Obviamente, ya ha sido muy alcista y ha dado un movimiento muy, muy loco. Pero yo hablo de mucho más. ¿Espero que de ese movimiento? Pues, personalmente, no lo espero. De hecho, deberíamos caer 22.400, 21.500 y, posteriormente, 20.000, 19.300. Esa sería mi idea en estos momentos para este próximo mes con Bitcoin. Si ocurra o no ocurra, eso es obviamente otra cosa. Así que, chicos, me despido de vosotros. Nos veremos mañana y pasado mañana en nuevos análisis del mercado. Pero el miércoles ya no estaré con vosotros. Justo cuando suben los tipos de interés, me tendréis que echar un poquito de menos y poco más. Si queréis que suba este tipo de contenido, dejadle un buen like al vídeo. Tengo preparados vídeos muy, muy chulos. Así que si veo apoyo a este tipo de contenido, lo seguiré subiendo. Y si no veo apoyo, adiós análisis. ¿Vale, chicos? Así que, que paséis una buena noche y nos vemos mañana.